¡Muy buenos días! ¿Cómo están todos mis enfermitos? ¿Cómo amanecieron? ¿Descansaron anoche? ¿Se sienten mejor? Bueno, vamos a ofrecer este día, invito a que todos ofrezcamos este día, en especial a los que están enfermitos, que ofrezcan también sus dolores, sus sufrimientos, sus tristezas, sus penas morales y las unan a Jesucristo para que con Él sean redentoras. Bueno, vamos a empezar rezando nuestra oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y vamos a orar con el Salmo 40. Esperaba, esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del barro del pantano. Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Feliz el hombre que cuenta con el Señor. Que no escucha a los cínicos, ni se pierde en sus mentiras. Cuántas maravillas has hecho, Señor, mi Dios. Cuántos proyectos en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Yo quisiera publicarlas y contarlas, pero son demasiado para enumerarlas. No quisiste sacrificios ni ofrendas. Lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocaustos ni víctimas. Entonces dije, aquí estoy. De mí está escrito en el rollo de Líbano. He elegido, mi Dios, a ser tu voluntad. Y tu ley está en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé, Señor, tú bien lo sabes. No encerré tus decretos en el fondo de mi corazón. Proclamé tu fidelidad y tu socorro. No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea. Tu, Señor, no me niegues tu ternura. Que tu amor y tu verdad me guarden siempre. Me rodean desgracias incontables. Mis culpas recaen sobre mí y no hay salida. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falla el corazón. Dígnate librarme, Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida. Que retrocedan confundidos los que se alegran con mi desgracia. Que se escondan de vergüenza los que dicen, esta vez los pillamos. Pero que en ti se alegren y regocijen todos los que te buscan. Y que repitan siempre, Dios es grande, los que desean tu salvación. Piensa en mí, oh Dios, en mí que soy un pobre y desdichado. No te demores, mi Dios, pues tú eres mi socorro y mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos ofrecemos a la Santísima Virgen para que en sus manos benditas todo lo que nos acontezca en el día de hoy sea purificado y ofrecido a nuestro Señor. Que ella nos ayude a tener buenas intenciones, buenos deseos, palabras buenas para los demás. Y que ella poco a poco vaya limpiando nuestro corazón. Decimos, Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues un bendecido día. Démosle gracias a Dios por la vida y vamos a echarle ganas. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Un saludo. Ya más que confían en ti serán recompensadas por ti, sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que tuve por siempre. Yo sea.